Usted fue anfitrión hace unos días del Ministro de Salud de Creplag y recibió en su localidad a gran parte de los intendentes justicialistas de la quinta sección electoral, dando inicio a una serie de actividades en conjunta, pero que ahora, y esto se lo sumo como información, se anunció que para el próximo sábado se va a hacer un acto multitudinario, pero también en la quinta sección electoral, más precisamente en Mar Chiquita, donde ya va a ser una especie de lanzamiento del gobernador, en lo que se viene como una importante interna en el partido justicialista. Me gustaría saber un poco que me desarrolle qué fue lo que se estuvo hablando, usted ya algo adelantó de que son una ciudad muy importante en cuanto a cantidad de afiliados al IOMA, que en estos momentos sabemos que están en un gran problema, supongo que lo habrán tratado con el Ministro de Salud de este tema. ¿Cómo lo ve usted ahora que el gobernador Axel Kicillof pretende hacer una especie de relanzamiento fuera del conurbano y eligió a la quinta sección electoral para hacer este lanzamiento? No lo veo como un lanzamiento, sino que obviamente nosotros, y lo estuvimos hablando los intendentes antes de la visita de Creplag, nosotros hoy estamos en un momento de crisis donde me parece que lo que tenemos que ser, por lo menos del justiciarismo, militantes de la unidad. Por supuesto, el acompañamiento y el apoyo al gobernador es real, existe, lo estamos acompañando en este momento tan complejo, donde todos los días el gobierno nacional intenta robarnos los recursos a los bonaerenses, porque también hay un concepto ahí, que me parece que ahí falta un poquito de, no sé si picardía te diría, porque no es la palabra, pero de mejor explicarle a la comunidad o que lo manifestemos más en concreto. Cuando el gobierno nacional ataca a la provincia de Buenos Aires quitando los recursos, en realidad no lo está atacando al gobernador Kicillof, al intendente de Jesús, al intendente García, al intendente que sea, en realidad está atacando con sus políticas públicas o con sus no políticas públicas a los habitantes, ¿no? Porque cuando vos te sacan los recursos para la salud, cuando vos ves que el gobierno nacional quita el subsidio al transporte, no es que está atacando a un intendente o a un gobernador, está atacando inclusive a un votante propio, ¿no? Porque Miley ganó en casi todos los lugares menos unido en la quinta sección electoral. Entonces me parece que lo que llegó como una esperanza, como un cambio, como cuestionar, por supuesto, todas las cosas que hemos hecho mal, porque evidentemente cuando hay un cambio de gobierno, tiene que ver también con, de alguna manera, con un voto, no sé si castigo sería la palabra, pero con un voto de disconformidad. Si no, la gente sigue y continúa con lo que ya está gobernando. Evidentemente ha habido un mensaje en la urna. El problema es que la gente fue totalmente, ¿cómo te diría?, defraudada en el compromiso que tomó el presidente con su electorado, porque el ajuste a la casta era el ajuste a la política, el ajuste al empresario, el ajuste a la casta real, en los términos reales, ¿no? A los grupos monopólicos, oligopólicos. Y lo que hemos visto es un terrible ajuste, primero, en los laburantes, que comenzó con la devaluación, que debe ser la devaluación más grande de la historia argentina, según algunos economistas. Ahí ya te derritieron el suelo. Pero el presidente está orgulloso de ser justamente el autor de esta obra. La pregunta sería esta, entonces, intendente, porque en las distintas encuestas que nosotros semana a semana damos a conocer, vemos como la cantidad de gente que respaldó a este gobierno, a pesar de sufrir, de padecer todas esas circunstancias económicas que usted también está describiendo, todavía siguen respaldándolo. Hay algo que es lógico, que cuando hay un gobierno nuevo, tenés cierto changüí, o tiene cierto changüí el presidente. El problema acá es que nosotros vemos cómo día a día se va deteriorando la cuestión social. Yo hoy te hablaba, que a mí me preocupa mucho, cómo empieza a aumentar el desempleo, cómo el comercio, que inclusive muchos comerciantes de acá lo han acompañado, ya te empiezan a decir, che, mirá que se está cayendo esto, tengo que achicar por acá la boleta de la luz, el gas, me toca achicar, tenía tres empleados, tengo que dejar dos, me tocó vivir como estudiante en Mar del Plata en 2001. Entonces, y como a uno le gusta la política, se ha ido interiorizando. Todo este proceso, más o menos ya, digamos, no necesita ser ni analista, ni sociólogo, ni politólogo. Hubo un cambio, por supuesto, por muchos errores de Unión por la Patria, muchísimos. Bueno, que la gente lo saldó en la urna, pero acá el problema es que quien llegó a la máxima magistratura del país llegó con un fraude electoral en el sentido de su propuesta, ¿no? Su compromiso con la ciudadanía creo que está totalmente roto. Para los que vienen del mundo de la finanza todavía tenés EPO. Para los que se comieron el caramelo de la casta, la casta la tenés en el gobierno, lo tenés a Sturzenegger, a Caputo, a Bullrich, a Scioli, decime quién no ha sido casta de todo eso. Una funcionaria como Patricia Bullrich, desde Primero Montonera, Menemista, Dualdista, De La Ruista, Macrista, y hoy Mileísta. Entonces, yo creo que ha habido una tremenda defraudación al compromiso político y electoral que tomó el presidente, con su electorado al menos, que en Dolores sacó 65%. Bueno, pero quizás las internas que se viven en los partidos que conforman la oposición, no solo usted menciona Unión por la Patria, su partido, pero también podemos decir lo mismo en el PRO, en la Unión Cívica Radical. Pero, por supuesto. Y esas divisiones, esa falta de acuerdo, o esa tibieza para oponer y cumplir su labor de opositores, es lo que le está permitiendo al presidente no solo seguir con total confianza en pos de ese camino o que por más que sea traidor a lo que anunciaron, lo está llevando orgullosamente y la gente parece, de alguna manera, aguantarlo. Por lo menos, no se ve en las encuestas que la gente se canse del presidente o se sienta defraudada. Al contrario, se sienten esperanzados. Eso es lo que cuesta entender desde lo social, ¿no es cierto? Yo creo que eso era hasta hace un mes y medio, antes que lleguen las facturas de luz. Lo de la esperanza y aguantarnos o que la gente se agarraba de un pelito de la palabra esperanza. Lo que fue hasta hace un mes y medio, te digo, porque todos los días atiendo a mis vecinos, comerciantes, estudiantes, gente sin laburo, gente que necesita del acompañamiento del municipio para apagar la luz, por ejemplo, para apagar un alquiler. Yo creo que el concepto de esperanza se está definitivamente derritiendo. Y vamos a ir a un concepto que es muy malo, que es la frustración. Y después la frustración va a venir el enojo. Y ahí es donde la gente va a meter en la zaranda toda la política. Y me parece que es muy importante en esto, más allá de los errores cometidos por el peronismo, por el justiciarismo, por la patria, como vos quieras llamarlo, que hasta en eso hemos hecho todo mal, cambiarle de nombre todos los días. Me parece que creo que está claro quiénes son los gobiernos que te dan derechos y ha quedado muy claro quiénes son los gobiernos que te sacan derechos. Entonces, si vos te sentís orgulloso porque achicaste el progresar y los chicos que antes tenían por lo menos un acompañamiento económico para pagarse conectividad, para comprarse en cuotas de una tablet, para sacar fotocopias, para estudiar, no estábamos hablando para irse a Miami, estábamos hablando para estudiar. Bueno, si vos te sentís orgulloso de eso, bueno, es tu problema. Si vos te sentís orgulloso de achicar el presupuesto de las universidades, que somos, en América Latina, somos el país que por lo menos tiene un diferencial en educación superior universitaria con respecto a otros países. Si vos te sentís orgulloso de achicar la educación, bueno, ya es tu problema. Si vos te sentís orgulloso de quitarle el subsidio a los laburantes de Gran Buenos Aires, que se tienen que tomar dos bondis y un subte para ir a ganar dos mangos con 50, porque tienen que trasladarse a esta capital federal, y si vos te sentís orgulloso de eso, bueno, hermano, tenés un problema. Y además me parece que cuando pasemos definitivamente de la fase esperanza, frustración, todo lo que hoy cae simpático va a empezar a caer ridículo. Si vos me hablás de casta, te diría que toda la casta entera está metida acompañando a este gobierno, de la casta empresarial, entonces me parece que no va por ahí la cosa, me parece que por supuesto comparto que todavía hay una leve esperanza cada vez menos, también te digo eso, cada vez menos, pero todavía hay un acompañamiento y tiene que ver con el desorden de la oposición, pero también no es menos cierto que es, te diría, por lo menos vergonzoso cuando veo las peleas de los diputados de mi ley, o las peleas, las cosas que se hacen entre el presidente y el vicepresidente, no cosas que nosotros no hayamos vivido, pero como estos vinieron a cambiar las cosas, a ser distintos, me parece que a poquito empiezan a ser más de lo mismo, si querés llevarnos a todos al mismo plano y a todos al barro. Somos Radio Noticias.